Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí Los Saludos del Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Superstar 158FB4 A este radio le seguimos las siguientes modificaciones como puedes ver en la parte de arriba tenemos instalada una caja de llamadores esta caja tiene 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y una barra de led audio rítmica, de igual manera en la parte de abajo podemos encontrar el amplificador en el amplificador tenemos instalado un ventilador con iluminación led en color azul ahí podemos ver el resplandor de la iluminación en color azul en los laterales podemos observar que mantenemos las tapaderas en color negro como viene este radio totalmente opcional podemos hacer que el radio sea completamente cromado tenga sus tapas cromadas e incluso darle un poco de color al amplificador ya sea colores mate, ultra brillantes es a tu decisión bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este Superstar este Superstar siendo de los modelos más grandes actualmente es el modelo más grande y más reciente de la marca Ranger este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 este es el llamador de entrada número 4 este es el sexto y último llamador de entrada este es el sexto y último llamador de entrada bien, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo las músicas de fondo las tenemos del lado del selector de canales y esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 y esta es la música de fondo número 4 cuatro músicas de fondo, seis llamadores de entrada en este Superstar SS158FB4 si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 yo soy el Junior de Mr. XIV Shop y nos vemos la próxima